¡Vale, mis amigos! ¡Aquí está! ¡No pude enamorarme más de los tigres del norte! ¡Para mi mente, que no sintoniza! ¡Vamos a Esterio Contacto! ¡Tú me robaste el alma! ¡Tú me robaste el amor! ¡Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón! ¡Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez! ¡Tú, manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tu labio quemando mi piel! ¡Vale, porque no pude enamorarme más! ¡Tú te adueñaste de mi voluntad! ¡Vale, en todo ese tiempo, he guardado deseos! ¡Y quiero saciarme en ti nada más! ¡Venga, mil brazos, vuélmete a querer! ¡Escucha lo que tengo para ti! ¡Mi cuerpo me espera, te quiero de veras! ¡Si tú no regresas, me voy a morir! ¡Para mi gente que está conectada en las redes sociales, a los amigos que están escuchando la radio, 88.7 FM, Esterio Contacto! ¡Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez! ¡Tú, manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tu labio quemando mi piel, porque no pude enamorarme más! ¡Tú te adueñaste de mi voluntad! ¡Vale, en todo ese tiempo, he guardado deseos! ¡Y quiero saciarme en ti nada más! ¡Venga, mil brazos, vuélmete a querer! ¡Escucha lo que tengo para ti! ¡Mi cuerpo te espera, te quiero de veras! ¡Si tú no regresas, me voy a morir! ¡Porque no pude enamorarme más! ¡Tú te adueñaste de mi voluntad! ¡En todo ese tiempo, he guardado deseos! ¡Y quiero saciarme en ti nada más! ¡Venga, mil brazos, vuélmete a querer! ¡Escucha lo que tengo para ti! ¡Mi cuerpo te espera, te quiero de veras! ¡Bueno, no que no! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, amigos! ¡Claro que sí comprasimos las bendiciones! ¡Por ahí nos pidieron a Rola que la cantamos! ¡Bueno, yo ya la canté, va!